Compañeros, Peugeot 1200, motor puretex, veis ese aceite que hay ahí, 9.000 kilómetros. La chupona del aceite, vale, restos de correa, atrancándola. Este motor roto con 500 kilómetros, fíjate, nuevecito, nuevecito, se vuelve para Peugeot. 500 kilómetros y roto, otro pudretex. Los ejes de leva y ahí aparece el fallo. Fallo de presión de aceite de motor detenga el vehículo, ¿por qué? Porque el vehículo está quedando sin presión de aceite en su parte superior. Esa parte, ahí donde está la correa, la correa ya está completamente agrietada. ¿Se ve? Está completamente agrietada. Y esas grietas comienzan a botar sedimento de correa de distribución, de goma. Esto es la correa de distribución bañada en aceite y combustible. Eso se les olvidó ponerlo en el manual. No pusieron correa bañada en aceite y combustible, simplemente pusieron correa bañada en aceite y hasta ahí todo era muy chulo. Pero mire, quiero que la veáis. Acércate y quiero que veáis las grietas que tiene, porque esto es un problema enorme. El fabricante, que prueba las cosas, como hacen muchos fabricantes hoy en día, con los propios usuarios, decide un día que se levanta, vamos a hacer un motor de tres cilindros... El motor PureTech con correa bañada en aceite fue un verdadero verdugo para PSA y una maldición viviente para miles de dueños de Peugeot y Citroën. Lo que prometía ser una revolución tecnológica, se convirtió en una sentencia de muerte para los motores tres cilindros. El movimiento que tiene es un abismo, ¿sí? Y eso que tenemos el pistón arriba de todo. Mira. Para quienes habían confiado en la marca. PSA, en su desesperación, intentó contener el desastre, pero ya era tarde. Peugeot, una vez reconocida por su robustez, se hundía en el fango de las críticas, arrastrada por las promesas rotas de un motor que nunca debió haber nacido. Escondiendo sobre todo de que gran parte de este motor lo había construido con mano de obra china. Detalle que, por supuesto, veremos en este video. Bienvenidos. Hoy verás un informe completo sobre una decisión que arruinó la vida de 350 mil personas Antes de continuar, por favor, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un video. Muchas gracias. Comencemos brevemente por el motor que para muchos es peor que el Puretec. Estamos hablando del conocido como TH PUM. Este problemático fue desarrollado por PSA en colaboración con BMW, tiempo antes de que Stellantis integrara a Peugeot. Este motor, que incluía tecnologías de vanguardia, un turbocompresor con refrigeración intermedia e inyección directa de gasolina, fue inicialmente aclamado como un éxito. Sin embargo, se ha visto plagada de varios problemas que han llevado a que sus dueños querer cortarse las dos pelotas con un cuchillo de plástico. Desde su inicio surgieron graves problemas con los tensores plásticos de la cadena de distribución. Estos tensores, en lugar de garantizar una adecuada tensión, fallaban prematuramente. El desgaste excesivo de la cadena provocaba ruidos, imprecisiones en el tiempo de encendido, fallos de rendimiento e incluso daños catastróficos al motor cuando los pistones chocaban con las válvulas, un problema muy común antes de los 80.000 kilómetros. A esto se le sumaba la acumulación de carbón en las válvulas debido a la inyección directa y una mala gestión de los sensores de oxígeno. Esto resultaba en una quema ineficiente de combustible, aumentando el consumo y reduciendo el rendimiento general del motor. Además, las primeras versiones del THP sufrieron con su unidad de control electrónico, lo que generaba problemas en la gestión de los inyectores. Esto provocaba fallos de encendido, pérdida de potencia y un encendido errático que desesperaba a los conductores. No hay una cifra exacta de cuántos usuarios han sido afectados por los problemas del motor, pero se estima que miles de propietarios en todo el mundo han experimentado fallos con estos motores en vehículos de Peugeot, Citroën, DS, Mini y algunos BMW. Ahora sí amigos, hablemos del motor protagonista de estos últimos años, el conocido por todos Pudretek. El motor 1.2 Pudretek de PSA se creó con la promesa de revolucionar los motores de combustión en el segmento de los tricilíndricos. Diseñado para ser ligero, compacto y eficiente, este motor ofrecía una solución innovadora para la creciente demanda de vehículos más respetuosos con el medio ambiente y con un menor consumo de combustible. Desde su inicio, fue considerado como una obra maestra tecnológica, con 120 patentes registradas durante su desarrollo, algo inusual para una marca en estos tiempos. Por supuesto, todo esto acompañado de elogios, recibió varios premios importantes en la industria automotriz, destacándose principalmente en los International Engine of the Year Awards. Ganó el título de motor del año en la categoría de 1.0 litros a 1.2 litros. En 2017, obtuvo el premio por tercera vez consecutiva, siendo elogiado por su eficiencia, rendimiento y bajo consumo de combustible. Además, este motor contribuyó al éxito de modelos como el Peugeot 3008, que también fue reconocido como auto del año. Estos galardones validaron su reputación a nivel mundial antes de que surgieran problemas de fiabilidad a largo plazo. La ingeniería detrás del PureTech se centró en reducir las emisiones y el consumo de combustible, logrando un ahorro del 18% en comparación con sus predecesores de 4 cilindros. Esto se logró mediante la introducción de una correa de distribución bañada en aceite, un diseño que inicialmente parecía una solución brillante para reducir la fricción y, por ende, las vibraciones y el ruido del motor. Además, la inyección directa de combustible y el turbocompresor contribuyeron a una mejora significativa en el rendimiento, manteniendo una potencia de hasta 130 caballos. El PureTech tuvo una fuerte vinculación con China desde sus primeros días, ya que el país se convirtió en un punto clave para su producción y expansión global. La planta de Xiangyang, ubicada en el centro de China, es parte de la empresa conjunta entre PSA y Dongfeng Motor Group, conocida como Dongfeng Peugeot Citroën Automobile. Esta instalación hoy es crucial para la producción de motores y transmisiones y otros tantos periféricos de estos coches. Desde su apertura, ha estado produciendo sin parar el PureTech, que se utilizan en modelos de Peugeot y Citroën. La planta comenzó a exportar motores a Europa en 2017 y se estima que en junio de 2018 envió 148.000 de estos infames motores, reflejando la alta demanda en el mercado europeo. Peugeot utilizó esta alianza para aumentar la capacidad de producción del motor a nivel mundial, ya que la planta de Xiangyang desempeñó un papel importante en garantizar que el motor pudiera ser distribuido en varios mercados internacionales sin depender únicamente de las fábricas europeas. Por supuesto, en el país del dragón, este motor se sometió a exigentes pruebas antes de salir a su producción masiva. Un solo motor probado alcanzó la cifra de 5.000 kilómetros sin parar. Una prueba de banco que le dio la confianza suficiente a PSA para revolucionar el mercado de los tres cilindros. Pero en la calle, la historia fue diferente. Jamás Peugeot imaginó que iba a tener más de 250.000 demandas exigiendo indemnización. Todo comenzó en 2013. Los primeros compradores de modelos como C3-208-3008 recibían una advertencia en sus tableros de baja presión de aceite. Esta es una de las peores advertencias que un conductor puede recibir, ya que sin aceite el motor se destruye por completo. En los casos más extremos, esta advertencia aparecía en coches que solo tenían 10.000 kilómetros. Y así fue como los talleres oficiales de PSA se inundaron de autos nuevos que reclamaban su garantía. Peugeot y Citroën empezaban a hacer la vista gorda de este problema. Su motor había sido probado y sobre todo premiado por ser uno de los más eficientes, silenciosos, pero sobre todo potentes. Sin embargo, ni los miembros del jurado ni prácticamente toda la prensa del motor conocía en aquel momento que esos motores tenían fallos críticos de diseño. ¿Ustedes qué creen? ¿Sería capaz la marca de frenar la producción diaria de estos motores? ¿De admitir que algo salió mal? ¿De reemplazar la correa de caucho por una cadena? La verdad es que este motor se vendió por más de 4 años y se estima que fueron 360.000 unidades las que salieron a las calles de todo el mundo. Modelos de gama baja y media de Citroën, Peugeot y DS. También se pueden encontrar en algunos Opel más recientes y Toyota y desde 2023 también en Jeep, dado que PSA se fusionó con Fiat Chrysler y formó Stellantis. Ahora sí, hablemos de la mala palabra. Correa bañada en aceite pensada, exclusivamente para reducir las vibraciones de un motor tres cilindros. Algo muy complejo en motores que no tienen pistones en pares, así como el rozamiento mecánico. El principal problema de dicha solución es que la correa se va disolviendo, es decir, deshaciendo, en el mismo aceite que lubrica el motor. Aquí tenemos una correa. ¿Y sabéis cuál es uno de los elementos de la que está compuesta? De caucho. ¿Y sabéis lo que le pasa al caucho cuando se baña en gasolina? Os lo voy a demostrar con un experimento. Aquí tenemos dos juntas tóricas de caucho. Una se va a bañar en gasolina y la otra no. Mirad cómo se ha hinchado. Se ha quedado mucho más grande de tamaño, flácida y blandurria, porque ha absorbido la gasolina. Pues ese mismo efecto es el que sufre la correa de tu 1200 pulgretes. Mirad lo que hemos comprado en Amazon. 20 euros. Y te va a salvar el coche. Esta herramienta tiene el tamaño de la correa que debe de tener. Vamos a medirla a ver si está correcta. Si la herramienta entra perfectamente, como en este caso, la correa está perfecta. Si la herramienta no entra en la correa, como os he enseñado antes, tienes que cambiarla. ¿Y a vosotros? Muchas teorías comenzaron a surgir a partir de acá. Para muchos, la peor idea del mundo era una correa sumergida en aceite. Una teoría sin respaldo. En los laboratorios, las pruebas fueron correctas. Lo que muchos desconoces es que la gasolina es el peor enemigo del caucho. Y esa es la causa de la destrucción. La mayoría de los casos presentaban el mismo síntoma. Eran usados en ciudad y se les daba constantemente arranque en frío. Aquellos que eran usados para trayectos largos no sufrían la misma suerte. La contaminación del aceite se producía por restos de combustible que se colaban en la fase de calentamiento, algo inherente a cualquier motor, pero considerando que la correa está compuesta de nitrilo más caucho y que la gasolina actúa de disolvente, el resto se entiende bastante bien. Este mecánico argentino lo explica bastante bien. Podemos ver que el movimiento que tiene es un abismo, y eso es que tenemos el pistón arriba de todo. Mirá. Mirá en el medio. Prendéle la luz, ¿eh? En el medio tiene un juego... Terrible. Terrible, mal. Mal. Un montón. Bueno, mañana vamos a sacar los pistoncitos, vamos a ver en qué estado están los aros, y vamos a agarrar el manual y vamos a tomarle la medida, tanto a los cilindros como a los pistones, y vamos a ver si es viable hacer un cambio de aros o un cambio de conjunto, como para tratar de tener un contexto un poco más claro acerca de lo que está pasando acá. Bueno, partamos de la base, ¿sí? Estamos hablando de un motorcito que es muy de juguete, muy de juguete. Motor. Bielas partidas. Sin ranura de traba para los cojinetes de biela. Los tornillitos de las bielas, estrellita, estriado de 8, los aflojé con esto, con esta llavecita los aflojé. Fíjense, nosotros acá tenemos el pistón que vendría a ser el número 13 del lado de la distribución. Bueno, podemos apreciar, ¿sí?, que tenemos, para los kilómetros que tiene este motor, tenemos un desgaste bastante importante, ¿sí? Hemos sacado pistones, esto que tiene acá, negro, es un material especial que lo que hace es formar como una especie de cuerpo, y es como una especie de testigo, ¿sí?, que se va gastando en la pollera del pistón a medida que van pasando los kilómetros. Y la verdad que esto tendría que haber salido prácticamente negro con los kilómetros que tiene. Acá, adentro de los aros rascaceite, tenemos restos de correa de distribución. Esto que yo estoy sacando con esta punta, ¿sí?, fíjense, no sé si lo van a poder apreciar a través de la cámara. Sí, se ve. ¿Se ve que son como pelitos? ¿Se ve? Sí, sí. Esto son restos de correa de distribución. Y esto es lo que pasa con el tema de la correa. Así como la correa se va degradando y se va metiendo en todas las venas de aceite, en las electroválvulas, en los microfiltros y demás, también se va metiendo en los aros rascaceite, generándole a esto cuerpo, generándole desgaste prematuro, ¿sí?, que los aros se queden pegados y que el rascaceite no cumpla la función de detener el aceite para que no pase para arriba, ¿sí? Esto por un lado. Después el resto de los aros, si bien parecería como si no tuvieran tensión, ahora los vamos a medir y demás. Los restos que van desprendiéndose de la correa van colándose por los conductos de lubricación, con lo que existe el riesgo de ir taponando el filtro del aceite, con lo que la presión de este baja. Y en determinadas situaciones, la fricción metálica será inevitable y el motor acabará reventando. También puede suceder que la correa debilitada se parta, se pierda la sincronización y el motor se destruya por completo. El diagnóstico final en la mayoría de los casos es el mismo. Cambio de motor. Otra consecuencia desagradable del deterioro de la correa es que también afecta a la bomba de vacío o depresor del freno, por lo que es posible perder asistencia del servofreno en un momento especialmente delicado, ya que en mitad de una frenada el esfuerzo del pie contra el pedal será insuficiente para lograr la detención más rápida posible. En cuanto al consumo de aceite excesivo, es la consecuencia de la lectura incorrecta de algunos sensores debido a la contaminación del aceite, por lo que la bomba trabaja con una presión incorrecta. Que haya un gasto de aceite más alto no es nada bueno, pero lo realmente crítico es lo contrario, la falta de presión de aceite. Si bien PSA no es el único fabricante que apostó por la solución de correa de distribución bañada en aceite, es a quien le ha salido peor la jugada. Hoy, en 2024, Stellantis asegura que la solución está entre nosotros. La generación 3 del PureTech viene con una correa de distribución reforzada. Sí, como escuchaste bien, no viene con cadena, sino con correa. Parece una burla, ¿cierto? Compañeros, mirad qué bonito el verde, mirad qué mierda vuelve a ser. Aunque te hayan dicho que tu motor es de sexta generación en el PureTech, es mentira. Este cliente lo acaba de comprar un cliente hace cuatro días y espero que se lo devuelvan hoy mismo. ¿Qué tenéis que hacer para que no os engañen? Sexta generación, motor de cadena, esto ya no falla. Como os habéis visto, motores fallan, las correas están bañadas en aceite, te destrozan el motor, se rompen por la parte alta, rompen por la parte baja, se tapa la chupona de succión del aceite. Quitar el tapón, lo podéis hacer cualquiera y enfocar aquí, de aquí para allá mejor, y ahí se ve la correa. Esto no es una cadena, que no sigan contando películas, esto es una correa. Que sí, que las habrán hecho un poquito mejor que todo lo que tú quieras. Mirad, sexta generación, en un coche súper moderno, motor PureTech o PudreTech, como ya es conocido, están destrozando los coches, las familias que se los compran, son verdaderas ruinas. Así que por favor, si os podéis alejar de ellos, alejaos. Casualmente hoy tengo otro Opel aquí, de los que se fabricaban bien antes, además con motor Fiat, la fusión Opel Fiat, esto ya no es de antes, es de ahora. Este motor sí que os lo puedo recomendar para toda la vida. Ese de ahí, si os lo compráis, por favor, devolverlo, devolverlo. Lo siento por el concesionario que se lo acaba de vender, pero le has engañado. Ni sexta generación, ni castañas en vinagre, ni cadena, ni historias. Eso sigue siendo la misma correa, sigue siendo la misma mierda, así que quédatelo tú. Marca del León afirman que el motor reemplazó su correa de caucho por una cadena. Esto es una total desinformación, por alguna extraña conspiración. El PureTech con cadena solo viene equipado en la línea de Stellantis híbrida, que combinan motores eléctricos con motores a combustión. Un mensaje indirecto haciendo sentir equivocados a los que eligen motores a combustión, casi mostrándonos que la mejor opción hoy en día es optar por coches híbridos o eléctricos. En último lugar, muchos mecánicos culpan a la norma Euro 5, que incluyó en los motores a gasolina de forma obligatoria filtro de partículas, inyección directa. Pero lo que más afectó a estos motores, la regeneración de gases. El problema es que vapores de la combustión de la gasolina, procedentes, por ejemplo, de la regeneración del filtro de partículas, obligatorio para cumplir la normativa Euro 5. Estas pequeñas filtraciones de gasolina, que se producen en todo tipo de motores, se mezclan con el aceite del motor, que es el mismo en el que está sumergido la correa de la distribución. No hay que ser muy sabios para saber que lubricante y elastómeros no se llevan nada bien, de forma que se produce la degradación de dichas correas, cuyos restos tapan la bomba de aceite y el filtro, lo que termina provocando la muerte del motor. Mecánicos afirma que ni aceite ni correa son los culpables del problema, a juicio de los expertos, sino de una mala concepción del motor desde su origen. Al respecto, Manuel Cerezuela comenta que ha indagado en el tema con dos importantes fabricantes de correas y que estos han explicado que ellos garantizan la correa hasta 120.000 kilómetros, siempre y cuando esté bañada única y exclusivamente en aceite, sin que se mezcle con gasolina. Estelantis fijaba el cambio de la correa a los 175.000 kilómetros en las primeras unidades comercializadas, periodo que, posteriormente, fue reducido. Desde el Departamento de Comunicación del Grupo Estelantis, recordaban en el mail recibido en esta redacción que es obligatorio respetar los intervalos de mantenimiento y utilizar el aceite adecuado, que es esencial para un rendimiento óptimo del motor, además de reconocer que desde mediados de 2022 se aplica una nueva correa de distribución resistente al envejecimiento del aceite, cuando el problema, según entienden los expertos, no es de la correa ni del aceite, sino del propio funcionamiento de la mecánica. Asimismo, Estelantis reconocía que, a pesar del cumplimiento de las recomendaciones de mantenimiento, pueden aparecer casos de consumo excesivo de aceite o un defecto de presión de aceite generado por la degradación prematura de la correa de distribución y aseguraba que se había implementado una política de soporte adecuada. Para el fallo de presión de aceite, se realiza una comprobación de la correa de distribución en cada servicio y todas las operaciones correctivas necesarias se llevan a cabo de forma gratuita durante un máximo de seis años. Ni una ni otra solución, que es más económica que real, satisface a los usuarios, ya que ven que en ambos casos el problema volverá a suceder, y critican que hayan confiado una parte importante de sus recursos para que de manera repetitiva tengan que hacer frente a un problema que ellos no han provocado y que limitan la calidad del vehículo, su vida útil y la confianza y seguridad del usuario, expuesto a accidentes. Queridos amigos, la obsolescencia programada está más vigente que nunca. Parece que nos están empujando a elegir vehículos premium como el PureTech cadenero, incluido únicamente en coches híbridos. Un acto que debería ser rechazado por todos nosotros consumidores, considerando el alto costo de estos electrodomésticos con ruedas. Si quieren ver un verdadero vehículo fabricado para ser maltratado, les dejo el siguiente informe donde hablamos de la Ford F-100. Un abrazo grande. ¡Gracias!